Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar con los desafíos diarios del día de hoy La verdad que pues no están tan difíciles en general, casi todos están dentro de lo que es el canal, excepto uno Vamos a hacer el de campanillas violetas, que bueno nos está pidiendo que recojamos 5 Campanillas violetas recogidas, solamente nos está pidiendo 5 La verdad que no es una planta tan complicada de localizar Ejemplo, yo ahorita estoy aquí al ladito de donde encontramos lo que es el oso legendario Y bueno es una de mis zonas favoritas para farmear lo que son esta planta Que bueno aquí tendríamos lo que es el oso legendario en el modo historia Y bueno esta zona también es muy buena para encontrar lo que es ginseng alasqueña, masis inglesa Y mucha zanahoria, pero de hecho bastante, al igual que lo que es la cabeza de carnero Ejemplo, ahorita tenemos que encontrar lo que es campanilla violeta Yo en este momento les acabo de poner lo que son 3 marcadores Que bueno yo les recomendaría que exploren un poco más Y van a encontrar muchísimas más plantas, no solamente lo que es la campanilla violeta Al igual si exploran más van a encontrar más campanilla violeta En cada marcador vamos a encontrar de 3 a 2 campanillas violetas Así que sería muy fácil lograr lo que es este objetivo Así que venga vamos a recoger las primeras que estarían justamente acá Esto sería lo que es la campanilla violeta Por algo se le dice campanilla violeta La verdad que es una planta muy muy bonita Pero bueno, en fin, yo ahorita tengo lleno lo que es el zurrón de esta planta Así que me la voy a comer Aquí vamos a encontrar lo que son 3 Llevaríamos una Dos Y con esta llevaríamos lo que son 3 De hecho ahí tenemos lo que es un ginseng alasqueño Que les digo es muy buena zona también para encontrar lo que es este ginseng Venga, vamos a la siguiente ubicación De hecho están súper pegaditas Así que no nos vamos a tardar en lo absoluto en hacer lo que es el objetivo Y bueno, nunca está por demás venir lo que es esta zona Ya que bueno, creo que el día de hoy también tenemos que cazar pumas Y de hecho esta zona no es muy buena para cazar pumas Pero de hecho aquí al ladito, yendo hacia allá Donde tenemos lo que es el laboratorio de Sinfico Vamos a encontrar pues bastante espumas Venga, aquí solamente vamos a tener lo que son 2 Con los cuales ya podremos hacer lo que es el objetivo Con este llevaremos 4 Y con este llevaremos lo que son los 5 Que nos está pidiendo en este caso de la campanilla violeta De cualquier forma vamos lo que es a la última ubicación Para que vean que pues ahí tenemos más este Campanilla violeta Y bueno, les reitero Pueden encontrar lo que es esta campanilla violeta En más ubicaciones, claro que sí No sería la única zona endémica en la cual podemos encontrar lo que es esta planta Pero yo lo hago aquí porque pues me gusta Aparte casi nunca vengo para acá Así que para variar un poquito lo que es en la zona Y vean aquí tendríamos lo que es otras 3 de esta campanilla violeta Les vuelvo a mostrar rápidamente lo que es la ubicación Les digo no es un objetivo nada nada complicado Mapa en global y vamos disminuyendo En cada marcador vamos a encontrar aproximadamente 3 Justamente en estos 2 Y en este encontraríamos lo que son solamente 2 Pero en fin Ya tendríamos completado lo que es el objetivo de campanillas violetas recogidas Y bueno Con respecto a los demás objetivos Obviamente voy a hacerles lo que es una guía rápida Y si en dado caso buscan lo que es un objetivo en concreto conmigo Solamente sería cuestión de que pongan lo que es el nombre del objetivo Ejemplo Campamentos defendidos Y al finalizar nada Q13 Y van a encontrar lo que es un video conmigo en concreto Pero bueno Espero les sirva el video Y suerte chicos